Aquí tenemos el medidor, el contador Geiger. Vemos que hay 0,06 mSv por hora, que es la radiación de fondo. Y ahora vamos a acercar, fijaros la pantalla grande, vamos a acercarlo a las bolas de uranio, que están aquí. Lo ponemos encima, a la altura donde está el contador. Ya ha subido, 26, 30, 43, 46, 50. Es decir, tenemos aquí que sube la radiación hasta casi 50. Lo apartamos y va a bajar seguramente. Ya baja. Vamos a meter las bolas de uranio en su recipiente de plomo. Vemos que cuando está el recipiente de plomo ya no hay radiación.